¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En este video te presento el pase elite oficial del mes de septiembre completo. Así que si te interesa, quédate, ya comenzamos. Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo y una tarjeta semanal de 500 diamantes. ¿Cómo participas? Suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios y estarías participando. Y también por ahí estaría el Muro de Salud. Si tú quieres aparecer en el Muro de Salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta. Salúdame, válido para los 20 primeros en comentar. Estamos subiendo videos de Free Fire todos los días. Antes de ir con el video del pase elite, te quiero mostrar estos dos paquetes que estaría llegando más adelante. Garena Free Fire lo estaría implementando. Este sería el paquete Mauriño que estaría llegando más adelante en algún evento web. No me gusta mucho. Más me gusta este paquete dominguero. La verdad que este traje sí debe estar súper épico. Esas zapatillas con esos pantalones más ese polito. Garena lo estaría implementando más adelante, quizás en algún evento web o en alguna ruleta mágica. Hazme saber tu opinión acerca de estos trajes acá abajo en la caja de comentarios. Para mí están súper épicos este paquete dominguero. A continuación te voy a mostrar todos los premios oficiales del pase elite del mes de septiembre. Por aquí comenzamos con 0 medallas, una chaqueta color amarilla para una skin femenina. Y por aquí un skin de un machete, por aquí el skin de una cuatrimoto acuática, por aquí hay un voucher, por aquí hay más logos, más banners. Y por aquí esta chaquetita te dan con 40 medallas así no compres el pase. La verdad que está súper épica esta chaqueta. Por aquí vemos más banner, logos y por aquí estaría el skin principal en su versión femenina. La verdad que ese peinado está súper épico con ese colorcito. Además de esa máscara que tiene en color amarillo y blanco está súper épica. Y además el traje no está súper épico. Creo que este es uno de los pases que mejor está trabajados. Tiene más detalles todo eso en los trajes. Como podemos ver por aquí ese color blanco con amarillo está súper épico. Y por aquí continuamos viendo los premios del pase elite. Y por aquí estaría el skin de esta pistola. Por aquí vemos más voucher. Y por aquí habría una mochila que está súper épica. Por aquí lo vemos al nivel 1, al nivel 2 y por aquí estaría el nivel 3. Como la cabeza de un demonio con cuernos y todo eso. La verdad que está súper épica esta mochila. A mí saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios sobre este pase elite oficial del mes de septiembre completo. Y por aquí vemos un polo. Por aquí hay un banner. Y por aquí estaría un emote del pase elite. Como que se limpia el polvo del traje. La verdad que está épica. Por aquí otro banner. Y por aquí estaría la tabla de ser. Con esos efectos y todo eso. Por aquí continuamos viendo fragmentos. Piedras evolutivas. Por aquí un paracaídas. La skin de un paracaídas. Y por aquí estaría la skin de la cajita de loot del pase. Y por aquí estaría la skin principal en su versión masculina. Ese peinado con esa máscara. La verdad que está súper épica. La máscara de demonio. El traje también está épico. Creo yo que este es uno de los pases mejores trabajados. Con las skins no tiene más detalles y todo eso. Hazme saber tu opinión acerca de este pase elite. Si está épico. Si no lo está. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Y si eres nuevo por aquí. Suscríbete. Activa esa campanita. Deja tu like. Comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales. Y yo con esto me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!